Y hoy la fuerza de Susana, el amor lo sensaciona Que crees y eres, que bonita eres Siempre es un grande, te empanando por desandorarme Que crees y eres, que bonita eres Siempre es un grande, te empanando por desandorarme Y hoy la fuerza de Susana, el amor lo sensaciona Que crees y eres, que bonita eres, que bonita eres Que bonita eres, que bonita eres, que bonita eres Que bonita eres, que bonita eres, que bonita eres Yo soy popó, y yo como soy Yo en la avenida, soy alegría, soy emoción Yo soy popó, y yo como soy Yo en la avenida, soy alegría, soy emoción del cielo Yo en la avenida, soy alegría, soy alegría, soy alegría Yo en la avenida, soy alegría, soy alegría, soy alegría, soy alegría Yo cultivo la reneza, soy majestato, corona real, con leche de cabra me quiero bailar. Soy majestato, corona real, con leche de cabra me quiero bailar. Voy por los sanos, roban el barrio, la cosmetología. Me hace muy feliz, tengo la virtud, pan y gozón. Yo soy fotón, grito como el sol, gloria en la venida, soy alegría, soy emoción. Yo soy fotón, grito como el sol, gloria en la venida. Soy alegría, soy emoción, maravillosa. En la noche sangló tomeña, servicio de carnaval. Soy lujo, belleza y alegría, soy tradicional. Y hoy la fuerza de su samba, la volvió sensacional. Soy majestato, corona real, con leche de cabra me quiero bailar. Soy majestato, corona real, con leche de cabra me quiero bailar. Soy hoy, voy por los sanos, roban el barrio. Yo soy majestato, corona real, con leche de cabra me quiero bailar. Soy maestato, corona real, con leche de cabra me querido. Yo soy, voy por los sanos, roban el barrio. ¡Gracias! 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 Soy magistrado, corona real, con el fe de cabra me quiero bailar. Soy magistrado, corona real, con el fe de cabra me quiero bailar. Voy por los alegrías, de Roma y de Bahía, de la torre de Bolivia, me hacen muy feliz. Y luego aquí, enseguida de scope, una estrella rebella, en la tierra se volvió rosa, de rosa maravillosa, de una noche santo boboa, ellaemeició que dejen, que bonita de él, siempre es un gran… Para poco pesa todo el rey ¿Quién es bien? ¡Pero bonita! ¡Pero bonita! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¿Quién es bien? Para poco pesa todo el rey Hoy te diré En un espejo sobre mí Como la mitología La guitarra me enamoré Como la antigua Grecia Se ha cumplido la belleza Hoy va a gustar con corona real Con leche de cabraje quiero bañar ¡Me gusta! Con corona real Con leche de cabraje quiero bañar Hoy voy por los amores En Roma y en Madrid En la cosmetología Ya se vuelve feliz Tengo la virtud Maridosa Maridosa soy Porque de esto yo me vivo Más bonita que yo soy yo Porque de esto yo me vivo Más bonita que yo soy yo Yo soy yo Yo soy pompón ¡Brillo, pompón! ¡Brillo, pompón! ¡Brillo como el sol! ¡Brillo, pompón! ¡Brillo, pompón! Soy alegría, soy emoción Yo soy yo, yo soy yo Soy pompón La noche en Santo Domeña, se vistió de carnaval, su lujo, pereza y alegría, son tradiciones, y hoy la fuerza de su samba, la voz lo sensaciona. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Qué bonita es! Siempre es lo grande para un fomón de Santo Domeña, ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! Siempre es lo grande para un fomón de Santo Domeña, ¿Quién es? Soy maqueta con corona real.